México concreta acuerdos para comprar vacunas contra la COVID-19. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó el martes convenios con AstraZeneca, Pfizer y CanSinoBio, tres de las principales farmacéuticas que trabajan en el desarrollo de una eventual inmunización contra el nuevo coronavirus. Aunque al menos una decena de laboratorios en el mundo realizan pruebas clínicas de fase avanzada, aún no existe una vacuna definitiva y exitosa contra la COVID-19. Los acuerdos suscritos el martes se suman al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, por el que México pagó 160 millones de dólares como anticipo para la adquisición de los primeros lotes de vacunas. Si sumamos COVAX, más cada una de las tres que acabo de referir, AstraZeneca, Pfizer y CanSino, se estaría cubriendo a más de 100 millones de mexicanas y mexicanos. La entrega de las vacunas, que se pagarán una vez que arriben a México, empezaría en diciembre de este año y continuará hasta finales de 2021. La aplicación de vacunas dará prioridad al personal médico que combate la enfermedad y a grupos vulnerables, como personas con enfermedades que merman el sistema inmune.